Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hoy, domingo 28 de junio, el Evangelio según San Mateo nos habla del seguimiento de Cristo. El amor que debemos tener a Dios sobre todas las cosas y personas, más que a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano, a nuestros amigos, y desde luego nuestras cosas materiales que no sirven para nada. Nos alejan de Dios cuando las utilizamos solamente al servicio de nuestro yo, de nuestro egoísmo. Jesús nos habla de vivir conforme a nuestra cruz, porque si no lo hacemos, y no amamos a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas, pues no somos dignos de ser sus discípulos. Y no lo somos porque el signo característico de Jesús es la cruz. A veces pensamos que ya Jesucristo sufrió por nosotros y nosotros ya no tenemos nada que sufrir. Ya Él hizo todo para que nosotros tenemos que hacer algo, ya estamos salvados. Y estamos muy equivocados, porque la única forma que nosotros podemos ser salvos es a través de la cruz. Pero no solamente la cruz que Jesucristo, por sus méritos, realizó en toda su vida, en su pasión, muerte y resurrección, sino la cruz que nosotros tenemos que tomar cada día, haciendo partícipe a Jesús de nuestra propia vida y de nuestra propia voluntad. Y esto no es algo sencillo. No es algo sencillo porque significa la renuncia a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a deseos y anhelos que podrían ser lícitos, pero no convenientes para nuestra salvación, y no conforme a la voluntad de Dios. Así que, el tomar nuestra cruz de cada día es cumplir con nuestros deberes como católicos, cumpliendo los mandamientos, viviendo profundamente los sacramentos, viviendo las virtudes, realizando las labores de Estado que tenemos, si somos papás, mamás, hermanos, hermanas, profesionistas, maestros, maestras, según lo que realicemos cada día. Y si somos consagrados y tenemos una consagración, una consagración como sacerdotes, como religiosas, o como laicos consagrados, cumpliendo esa consagración. La cruz de cada día no es fácil. A veces nosotros nos imaginamos ese martirio, esa sangre que derramaremos por Cristo, y eso que nos está pidiendo Jesús, y que nos va a pedir en la persecución, y no nos damos cuenta del martirio de la cruz de cada día, y que despreciamos, y que mal cumplimos, y de la que renegamos. Porque no aceptamos o la pobreza, o la falta de trabajo, o la enfermedad, o el desamor, o la incomprensión, o la persecución. Para nosotros es una queja constante, constante, en lugar de aceptar esa cruz, con mucha alegría, unirnos a Jesús, cargarla, y ofrecerla por nuestros pecados, en reparación de los mismos, la reparación de los pecados de los demás, de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro país, y por el mundo entero, por nuestra propia santificación. La cruz es la única esperanza, ya que en ella se refleja una entrega, y una donación total a Dios y a los demás. Ojalá y comprendamos, en el mundo, sin ser del mundo, esta necesidad, de que todos vivamos esa cruz, con alegría. A pesar del sufrimiento, a pesar de los momentos difíciles, estar contentos, ¿por qué? Porque podemos parecernos a Jesús, podemos entregarnos como Jesús. Jesús no tuvo la cruz de un golpe, la tuvo durante toda su vida, hasta el clímax. También estuvo durante su vida, construyendo esa cruz, esa cruz que es el clímax de su vida, para la salvación. Construyamos esa cruz, poco a poco, con nuestros sacrificios, con nuestras oraciones, con nuestra entrega, con nuestro amor, con nuestra vivencia de virtudes, con nuestro apostolado constante. Luchemos, para que esa cruz sea llena de luz, llena de dones, porque les aseguro, que nadie, que no haya vivido la cruz, puede tener la verdadera felicidad, y el gozo del cielo, y tampoco, nadie que no tenga la cruz, y que no la sufra con amor, y no se una con Cristo en ella, podrá transformar su vida. Sin la cruz, no hay posibilidades de transformación, en mejores personas, no hay posibilidad de conversión, no hay posibilidad, de transformar al mundo, de hacerlo un mundo mejor, solidario, la civilización del amor. La civilización del amor, se construye, teniendo en media clavada, la cruz de Cristo.